Hola a todos, bienvenidos a Todos por Hacerles, donde el día de hoy vamos a hablar del último de los ingredientes esenciales para hacer cerveza. Levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es un microorganismo unicelular perteneciendo al reino fungo, el mismo al que pertenecen los hongos y moho, el mismo que produce penicilina y otros antibióticos y medicinas, produce queso a partir de leche, algunos son alucinógenos y lo que nos interesa a nosotros, produce alcohol. Parecen plantas, pero a diferencia de una planta, estos no generan su propio alimento ni energía del sol, sino que dependen de una fuente de alimento para crecer y multiplicarse. En el caso específico de la levadura que nos interesa, Sacanomyces cerebicep, o como se diga, su nombre se traduce de la etimología grecolatina como azúcar moho hongo y de cerveza. O sea, es un hongo que come azúcar para hacer cerveza. Es, en la práctica, la responsable de hacer cerveza. Uno como cervecero, casero o profesional, lo que hacemos es un caldo que llamamos mosto. Este es el medio idóneo en el que la levadura se alimenta, crece y hace su magia. ¿Y cómo es que hace su magia? Veamos. La levadura, como ya vimos, se alimenta de azúcar y desecha CO2 y alcohol etílico. Esto es, a grosso modo, el proceso de fermentación de manera simplificada. Pero ya saben que aquí no nos gusta dejar las cosas así de simples. Y siempre nos complica. Así que, ¿ahora cómo nos vamos a complicar? Pues con todo el proceso de cocción, molienda, macerado, hervor, enfriado, hasta agregar la levadura. Si seguimos buenas prácticas en todo el proceso de cocción, al momento de agregar la levadura, lo único por lo que nos debemos preocupar es agregar la cantidad correcta y nada más. Vamos a ver entonces. Como ya dijimos, la levadura consume azúcar, pero no cualquier azúcar. La malta por sí sola contiene azúcares complejos en forma de almidones. Durante el macerado, lo que hacemos es dejar actuar las enzimas presentes en la misma malta para romper las cadenas de azúcares complejos en azúcares más simples. Si no lo hacemos o lo hacemos de forma incorrecta, la levadura no tendrá alimento y como consecuencia no producirá CO2. Y peor aún, no tendremos alcohol en nuestra cerveza. Y finalmente, si no agregamos la suficiente levadura o agregamos levadura de más, vamos a estresar a la misma, lo cual de nuevo producirá sabores indeseables en nuestra cerveza. En el próximo episodio les prometo un día de producción de cerveza, al fin, y después entraremos a más detalle con cada etapa del proceso. Por mientras, nos quedaremos en que la levadura es un organismo vivo y es exigente con lo que comen. Por eso, como cervecero, nuestro papel es hacer el mejor mosto posible para que nuestra levadura esté contenta y haga una buena cerveza. Muy bien. Ahora, veamos qué tipo de levaduras hay. Tenemos dos géneros de levadura distinta, las cuales nos van a dar las dos ramas de cerveza que existen. Levadura tipo Lager y levadura tipo A. Unas de fermentación alta y otras de fermentación baja. Existe la creencia que la levadura Lager o de fermentación baja actúa en la parte inferior del fermentador y la tipo L en la parte superior. La verdad es que esto no tiene mucho sentido porque actúa en todo el mosto. Pero yo soy un mero mortal y seguro alguno de ustedes es un experto en biología o química o en la vida y me dirá lo contrario. Lo que hace más sentido es que la levadura Lager trabaja en un rango de temperatura más baja que la tipo E, que prefiere temperaturas un poco más elevadas. Los rangos son los siguientes para que no se quede en coladura. Nosotros en la cervecera cultivamos nuestra levadura, lo cual no se los recomiendo a menos que tengan un fermentador cónico. Estén constantemente produciendo cerveza y sobre todo sepan lo que están haciendo. Nosotros tenemos fermentadores cónicos y hacemos cerveza constantemente. Para una producción personal o casera, que es lo que venimos intentando enseñarles, tenemos nuevamente dos opciones. No, eso es para liberar la mente, eso viene después. Tenemos levadura líquida y levadura seca. La levadura líquida tiene una vida de almacén más corta y debemos mantenerla en refrigeración. Mucho cuidado durante el transporte también. Sin embargo, para quienes optan por estas, hay una variedad enorme de opciones con perfiles especializados para todo estilo de cerveza que se te ocurra hacer. En México hay al menos dos productores. Aquí se los estoy mostrando. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el costo será más elevado en comparación con una levadura seca. Para levadura seca, aunque en menor proporción, también tenemos bastantes opciones. Es más fácil de transportar ya que no requiere refrigeración y el precio es más accesible. Hoy en día, la levadura seca trabaja igual de bien que una líquida. En México, estas dos marcas son las más populares y en cualquier tienda de insumos las debemos encontrar. Entonces, si hay tanta variedad de levadura, ¿qué levadura debemos usar? Primero tenemos que definir si queremos hacer una lager o una L. La L es más fácil ya que no requiere refrigeración durante la fermentación y no todos tenemos espacio en el refri como para meter un garrafón o una cubeta de 20 litros. Así que vamos a elegir una tipo de alcohol. Lo siguiente que debemos tomar en cuenta es el grado de alcohol que pretendemos tenga nuestra cerveza. Tomemos en cuenta que no cualquier levadura tolera los 10 grados de alcohol que están pensando tenga su cerveza. En este caso, debemos escoger una variedad especial. Y finalmente, si quieren hacer una cerveza de trigo o una cerveza belga, hay cepas específicas también para estos dos estilos que les van a dar el perfil necesario durante la fermentación. Cuando veamos la etapa de fermentación más a fondo, hablaremos de fenoles, esteres, de acetil y demás productos que tomar en cuenta durante la fermentación y que se ven afectados con la selección de levadura. Entonces, vamos empezando con los cerveceros, así que mejor esa cerveza de 10 grados la dejamos para otro día. No queremos una cerveza de trigo, esas suelen complicar un poco la etapa de macerado. Y mejor, ya que tengamos más experiencia, tratamos de emular esas cervezas belgas terpencias que son tan deliciosas. Así que reducimos nuestras opciones a estas dos, S04 y US05. Las levaduras de batalla, que trabajan siempre bien, perfil casi neutro y para casi cualquier cerveza, funcionan perfectamente bien. ¿Y cuánta levadura necesitamos? No nos complicamos. Un sobre de 11 gramos es suficiente para 20 litros de cerveza, que es la medida estándar del cervecero casero. Y listo. Ya hablamos de los 4 ingredientes esenciales. Próximo video vamos a hacer cerveza. Fin. Nos vemos en la próxima. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!